Hola, me llamo Hannah. Y me llamo Tyler. Hoy el tema es la pobreza. La pobreza afecta a más que 46 millones de personas en los Estados Unidos. ¿Por qué hay un número tan grande? Las casas de pobreza en los Estados Unidos son la económica que es estrella ilimitada a la ayuda financiera del gobierno nacional. La solución es muy fácil. Exige al gobierno extender seguros de social para las personas que necesitan. No permita que la gente se quiebra de cuentas médicas. Siente que la gente necesita utilizar de su seguro. Este es muy mal y muy incorrecto. También ayuda a dar los trabajos domésticos para las personas de Estados Unidos. No supo contactar los puestos de trabajo de la gente americana. Debe votar por un salario digno en cada estado en los Estados Unidos. La pobreza es un tema triste, pero surrealista que debe ser discutido. Los derechos y deberes que tienen las personas que podrían ayudar para mejorar el defacio y donar algunos dinero o tiempo a la calidad local. Trabajo en el banco de alimentos. Trabajo en el banco de alimentos. Ayuda a sus comparto días para diez vidas. Muchas personas pueden beneficio del pobre trabajan en fuerza de tu rebanja. Las personas de estos beneficios son el perro y las empresas y comunidades. Juntos podemos comunicar el mundo.